La mesa de trabajo, quisiera hacer un preámbulo planteando que yo soy fujo como presidente del crote de Peña, que es el órgano internacional, o sea, aprobite realmente la solución más importante de productores de Peña, que son productores de Sevilla, pero el crote de la ropa, productores de Nomeplata, de Santiago y de otras zonas, y que ha caído un poco en la inactividad, porque realmente nosotros desarrollamos desde hace ocho años el trabajo de clúster y teníamos planes, se llegaron a contratar a las conjuntores internacionales, porque la PINJA, realmente de la República Dominicana, nos veníamos planteando una oportunidad de desarrollo de riqueza, de trabajo, y principalmente de inicio. Nosotros éramos mejores productores que Costa Rica, textos y cristales, sin embargo Costa Rica hoy, por razones que nos vamos a analizar, hoy está exportando 600 millones de dólares solamente de petróleo. Otro problema que hemos tenido, hay una degeneración, por el problema técnico, que yo no soy el que más lo conozco, pero les puedo explicar a otros, pues yo creo que no tienen tampoco tanta relevancia, en el Higüelo, la calidad del Higüelo que tenemos. Es necesario replantear todas las piñas que tenemos, y traerlo de Costa Rica, y Higüelo, que es por donde nace la piña. Y además, entonces ustedes con el Ministro, una vez que vaya a la Comisión, vienen aquí y le dicen qué necesita para el apoyo técnico. El apoyo técnico, que aquí tenemos la capacidad suficiente para hacer eso. Presidente, Papi, lo peña, pues suerte de que no me hablo de usted si no había garantizado un técnico. Ok. Y entonces, luego ustedes hablan con el Banco Agrícola para que le preste, porque yo le estoy metiendo dinero al Banco Agrícola para que se lo dé a usted en préstamo barato. No, ya está llegando. Sí. Hay que decirle. Y en el perreo lo voy a meter mil millones más. Ok. Para que tengan dinero. Entonces, ¿cuándo se guía la Comisión en Costa Rica? Ay, yo sí, sí. Además de que viene. No, en enero, en enero. No, porque oigan, lo ideal fue ir ahí antes, para empezar en enero ya. Solamente. Y ha sido los amarres. Entonces, vayan ahora y dejen contratado y el dinero yo se lo voy a poner en enero, porque yo no tengo presupuesto. No, eso lo sabemos. Sí, lo sabemos. En enero yo le doy el dinero. Ok, él se encarga del dinero. Él lo va a traer. Ok. Porque yo le tengo mucho dinero a él para que, para... Yo le dije a ti, vamos a gobernar juntos. Entonces, eso va. Es un rehabilito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!